Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Acuario, cariño, ¿cómo estás mi colágeno? Espero que esté muy bien, ¿vale? Dije, ¿cómo no voy a entregar lo que es una lectura general si ya se acaba el año ya, a pesar que estoy de vacaciones? Siento mucho que a lo mejor no puedes ver mi cara, ¿vale? Soy un poco feo, pero siento mucho esto. Mi querido Acuario, te saludo desde Perú, desde Ancash, Perú, ¿vale? Bendiciones de corazón. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. Voy a sacar lo que es una carta guía. Empezamos, cariño. La carta del mundo. Este 2023, mi querido Acuario, es un año en la cual tú tienes que empezar a cerrar ciclos. Cuando te digo cerrar ciclos, tienes que terminar con una relación que te está atormentando. Tienes que concluir ese trabajo, ese proyecto, ese negocio que está lo que es en tu cabecita loca. En pocas palabras, cariño, tienes que empezar a dar un paso más adelante en tu vida. Nada de retroceder, mi querido colágeno, ¿vale? Nada de retroceder. El otro punto que te puedo decir, Acuario, con la carta del mundo, una vez que tú empieces a cerrar ciclos, una vez que tú empieces a borrar capítulos desagradables de tu vida, es cuando te viene una sorpresa. Es cuando te viene lo que es una oportunidad. Porque la carta del mundo, mi querido Acuario, es como el huevo cósmico. Pide y se te otorgará. Pero tienes que hacer las cosas bien. Porque de qué sirve que las cartas te dicen, oye, mi querido Acuario, te va a llegar una persona nueva. Vas a conocer a una persona interesante. Si tú todavía estás pensando en el Kevin o la Lupita, entonces, cariño, tienes que cerrar ciclo, ¿vale? Vas a tener una oportunidad. Vas a tener lo que es un regalo o simplemente algo que tú has estado deseando, algo que tú has estado pidiendo a Dios, se concreta. Muy bien. Vamos a seguir, cariño, con mucha fe. Un mensaje de los ángeles. A ver, mi querido Acuario, mi querido Acuario, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Vamos a ver. Mensaje de los ángeles para Acuario. Empezamos, cariño. 10 de tierra. Escucha. Una vida familiar muy feliz. Seguridad financiera. Percibir la magia que se perfila tras las pequeñas cosas de la vida. Por eso que te digo, Acuario, tienes que empezar a cerrar ciclos. Tienes que empezar a pasar página. Te vienen regalos, te vienen sorpresas, pero también tienes que ayudar tú en esto, ¿vale? ¿De qué sirve que me dices, Richard, quiero un amor nuevo? ¿Llegará una persona especial para mí el 2023? ¿Cómo va a llegar una persona nueva a tu vida el 2023 si todavía estás pensando en el Kevin? Si todavía estás pensando en la Lupe. Entonces, cariño, cierra ciclo, ¿vale? No podemos vivir con fantasmas del pasado. Muy bien. Vamos a seguir. A ver, signos. Te voy a dar signos de una vez. Te voy a dar signos. A ver, mi colágeno. Vamos a ver. Signos, signos. Me sale lo que es un Virgo. Ya te lo había dicho al principio. Tauro, cáncer, libra, y cierras otra vez con un Virgo. Vas a estar lidiando, mi querido Acuario, con personas de elemento tierra, pero muy fuerte. ¿Ves? Capricornio, por Dios. Cariño, te lo vas a comer a todos que son de elemento tierra. Capricornio, Tauro o Virgo. Te encanta la tierra, cariño. Te encanta. Vamos a seguir. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot de la Niu, ¿vale? Con mucha fe. A ver, mi querido Acuario, 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 ¿qué nos quieren decir el tarot de la Niu? Muy bien. Uy, se me cayeron las cartitas, cariño. Lo voy a recoger, ¿vale? Porque es muy importante. A ver, ¿cuántas cartas se han caído? Muy bien. Se han caído dos. Es lo que tiene, cariño, la grabación en vivo. Es lo que tiene. Richard, ¿puedes editarlo? No, no lo voy a editar. Muy bien. Sale lo que es la carta del seis de bastos y sale con la carta del tres de pentáculos. Acuario, siento que hay una persona que tiene un deseo o una atracción hacia vosotros, ¿vale? Pero siento que a lo mejor de repente le cuesta decir lo que siente. O es un poco tímido, un poco tímida. O a lo mejor de repente vosotros recién se están conociendo o se van a conocer. La carta de la luna y la carta de la reina de bastos. Pero mi querido colágeno, esto puede ser también lo que es una lectura espejo. Puede ser que para un grupo de ustedes me dice, Richard, a veces este chico o esta chica me mira de una forma que me confunde. O a veces de repente esta persona tiene un acercamiento más continuo con ustedes o está de repente más receptivo contigo y no entiendes por qué. Si te pongo como ejemplo, de repente tu ex, vamos a suponer, o tu amante no te escribía hace mucho tiempo. Pero sin embargo, últimamente se ha reactivado lo que es la conexión. Te pregunta cómo estás, te pregunta si pueden tomar lo que es un café, te pregunta de repente qué has hecho el día anterior, etcétera, etcétera. Y tú me dices, Richard, ¿por qué ese cambio de actitud? ¿Qué es lo que quiere? ¿Vale? O tú te das cuenta que esta persona se acerca a ti porque tiene algún tipo de interés hacia tu persona. Porque cierras con la carta de la reina de bastos, cariño. Y tienes aquí lo que es la carta de la luna. Es como si me dijera, Richard, no es amor al chancho, no es amor al cerdo, es amor al chicharrón, ¿vale? Es esto, cariño. Esta persona se porta bien contigo porque te quiere comer. Esta persona es muy atento o atenta contigo porque tiene un sentimiento oculto hacia vosotros. En pocas palabras, te ama, te ama, ¿vale? Vamos a seguir, cariño. Por Dios, mi querido colágeno, ya me contarás, ya me contarás. A ver, ¿qué me dice en el tarot arcano? Vamos a ver, acuario, 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 ¿qué me dice en el tarot arcano? Con mucha fe. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué me dice en el tarot arcano para mi querido acuario? Con mucha fe, cariño. La carta de la templanza, la carta del ocho de pentáculos, la carta del caballero de pentáculos, la carta del nueve de espadas y la carta de la rueda. Siento que vas a tener una ayuda o simplemente las energías van a empezar como a conspirar a tu favor, ¿vale? Hay un encuentro también de almas gemelas o una persona te quiere ayudar, te quiere rescatar. Puede ser de una forma económica, como también de repente con sus consejos, con sus consuelos, pero como que está por ti, acuario, está por ti. Por eso ya, por eso ya desde el principio, en la lectura me decía, ¿a ti te llama la atención por qué esta persona es tan atento, tan atenta contigo, cariño? Eres como una gata, eres como un gato, es esto. Richard, si esta persona se acerca a mi vida, no creo que se acerque porque le da la gana, simplemente porque quiere sacar algo de provecho. Cariño, confía un poco en los demás, de verdad, acuario, confía un poco en los demás. ¿Por qué piensas que todo el mundo te quiere comer? ¿Por qué piensas que todo el mundo te quiere robar? No entiendo esto. Me dicen, esta persona se acerca a tu vida porque quiere apoyarte, porque quiere ayudarte. Es un alma gemela para muchos de ustedes que a lo mejor de repente tienen lo que es problemas actualmente, que a lo mejor no sabes cómo rescatarte, no sabes cómo solucionar este problema, sea lo que es el amor o la parte económica, va a aparecer una persona que te va a ayudar, va a aparecer. La carta también del caballero de pentáculos y la carta del nueve de espadas aparece para rescatarte, acuario, para rescatarte y cierras con la carta de la rueda. Entonces, cariño, estás siendo protegido y protegida por una energía muy especial. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no abres tu corazón y te dejas ayudar? ¿Por qué crees de repente tú que vas a poder resolver tú solo o tú solo este problema? Acepta la ayuda de los demás. Acepta, ¿vale? Solo como consejo. No quiero que luego me digas, Richard, ¿quién eres tú? Para decirme qué decisión tengo que tomar yo. No soy nadie, cariño, solamente estoy haciendo el tarot. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen. A ver, mi querido Acuario, a ver, mi querido Acuario, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio para Acuario. Respuesta en el tarot egipcio. Tres grupos. Tú elige uno de ellos, ¿vale? Opción uno, opción dos y opción tres. Siete segundos. Te lo pongo así para que se vea. Ahora. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción uno? Vamos a ver. La carta del Papa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. ¿Para aquellos que han elegido la opción dos? La carta del emperador es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Tauro. ¿Para aquellos que han elegido la opción tres? La carta de la muerte es un no. Pero puede ser que estás lidiando con un escorpio. La carta de la muerte es el final de algo para empezar algo nuevo. Si tú me dices, Richard, ¿llegará el amor a mi vida? Como pregunta, primero olvida el pasado y luego pregunta si llegará una persona nueva a tu vida. En pocas palabras, soluciona tus problemas. Guapa o guapo. Y luego, piensa en un nuevo amor. Vamos a continuar. A ver. Economía. Vamos a ver. Acuario. Siento un escorpio muy fuerte. Acuario. Vamos a ver. La carta de la justicia. La carta del diablo. La carta de la emperatriz. La carta del mundo. Y la carta de la muerte. Mi querido Acuario. Yo, las cartas aconsejan que tomes una decisión y deja de estar aplazando las cosas. Deja a un lado tus miedos, tus dudas, tus inseguridades. Y atrévete, me dicen, con ese proyecto, ese contrato, ese préstamo, ese negocio. Para ti, tu peor enemigo, cariño, son tus miedos, son tus inseguridades. Deja de estar comiéndote la cabeza. El trabajo, el trabajo te sigue. El dinero te sigue. Pero eres tú. Eres tú. No soy yo. Eres tú. Mira. La carta de la justicia y la carta del diablo. Si tú dejas a un lado tus miedos, tus inseguridades, tus dudas, tenlo por seguro, cariño, que algo nuevo vas a hacer lo que es en la parte económica y tus proyectos van a florecer. ¿Vale? Entonces, atrévete a las nuevas oportunidades, mi querido colágeno. Solteros y solteras. Vamos a ver. Solteros y solteras para acuario, acuario, acuario. Solteros y solteras. ¿Qué me quieren decir? La carta de la torre, la carta de la emperatriz, la carta del diablo, la carta de la justicia y la carta del mundo. Te vuelve a seguir los miedos, me dicen. Hay una persona que siente algo por ti y posiblemente antes que se acabe el año o a partir del otro año, cariño, esta persona te va a decir todo lo que siente, pero tú creo que ya tienes pareja o tú de repente vas a estar un poco inseguro o insegura. Richard, no sé si dale una oportunidad, Richard Pepelucho. No lo sé, Richard. Tengo miedo. Tengo inseguridades. Me dicen. Tienes que superar tus miedos y toma una decisión. O cierras este ciclo o simplemente, cariño, le das lo que es una oportunidad. Existe una persona que ya te piensa. Existe una persona que está por ti. Solamente, cariño, que ha estado pensando mucho o simplemente no tenía la galla suficiente de decir todos los sentimientos ocultos que tenía guardado por tu amor, por tu corazón. Muy bien. Ay, por Dios, Acuario, te voy a llamar el rompecorazones. El rompecorazones, cariño. Los hombres no te olvidan. Las mujeres no te olvidan, cariño. Ay, por Dios. Ay, mi querido Acuario, eres como un sonrío. Por donde pasa, dejas huella. ¿Vale? Es esto. Vamos a ver. A ver, una carta guía. Vamos a ver una carta guía para Acuario, Acuario, Acuario. Una carta guía. La carta del colgado. Me están diciendo como carta guía. Es muy importante, mi querido Acuario, que hagas caso de tu intuición. Siento que te va a llegar algún tipo de mensaje. Puede ser a través de los sueños. Puede ser a través de las energías. Puede ser de repente que una persona te entrega lo que es un mensaje. Entonces, tienes que hacer caso de estas señales. Para muchos de vosotros también van a empezar a recibir lo que es señales a través de los números. Busca el significado de los números. Yo no soy bueno en esto, ¿vale? En los números no. Entonces, busca lo que es en internet. A lo mejor me dice Richard, estoy viendo muchos unos. Estoy viendo muchos ochos. No sé por qué siento el número ocho. Busca qué significa esto. O en los sueños también. Siento que muchos de vosotros están soñando a familiares que no están lo que es en este plano terrenal. Te quieren advertir de algo. Te quieren guiar. Te quieren aconsejar. Sobre todo, te quieren cuidar, mi querido Acuario, ¿vale? Bendiciones de corazón, cariño. Gracias por tu apoyo. Ayúdame. Ayúdame para que el canal siga creciendo. A pesar que estoy de vacaciones, yo te entrego tu lectura y valora esto, ¿vale? Besito. Te quiero mucho. Hasta la vista, Acuario.